El Centro de Artes del Tren Buenas noches. El Centro de Artes del Tren cumple este año 18 años desde que se creó este importante lugar de encuentro de la cultura y del arte de nuestra región. Y para hablar sobre las actividades de aniversario y un poco más de lo que está haciendo este Centro del Tren, he invitado a su relacionadora pública, a Paulina González, con quien vamos a conversar esta noche. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias. Cuéntanos una pequeña reseña de la historia. ¿Cómo ha sido esto de partir ahí de Pedromón y esta nueva casa, que hayan hartos años también en esta casa? Pero ya van a cumplir dos décadas. ¿Cómo ha sentido la vida, la transformación? ¿Cuáles piensas tú que son los ítolos de la evolución del Centro del Tren? Bueno, han sido hartas batallas en realidad que se han luchado ahí para permanecer el Centro Cultural. Claro, en mayo del 98 se fundó el Tren, ahí en Pedromón. Y bueno, hemos pasado por hartas etapas en realidad. Yo me acuerdo que fue una gran batalla conseguir el lugar donde están ahora. Exacto, fue una gran batalla conseguirlo ahí y después, o sea, permanecer en ese lugar fue de muchas luchas por Adriana Cataldo, sobre todo, los fundadores que iniciaron en realidad el tren. Y después de unos años, a ver, el año 2003 me parece, cuando derrumbaron, ahí tuvieron que salir toda la gente del tren, derrumbaron todo lo que es el tren, digamos, el ferrocarril. El ferrocarril, claro. Y ahí estuvimos también un tiempo más o menos en el aire, a esperas de un nuevo lugar. No recuerdo, la Adriana, peleando, encadenándose y todo por el tema de conseguir un lugar. A Santiago, a la municipalidad, ¿qué nos hizo ahí? Hasta que se nos donó esa parte que al principio fue, ahí en Terras Blancas, pensado en un mercado para la población. Pero, gracias a Dios, todo lo que es el municipio, qué sé yo, y el gobierno regional nos donó este lugar y ahí estamos hasta el día de hoy. También hubo unos momentos roces con los vecinos, porque los vecinos también querían su mercadillo. Hicieron, exacto, hicieron, recolectaron firmas, hicieron ahí manifestaciones todos los vecinos, pero... Ahora ya son un vecino más el tren ahí en el tren. Claro, igual hay ciertas cosas que todavía hay que ir mejorando, bueno, sobre todo ahí en la parte que a mí me involucra, que es la parte musical, yo estoy encargada en realidad del área musical del tren, entonces ahí es como eternamente estar tratando de hacer cariño a los vecinos para los eventos que yo hago. Pero bueno, gracias a Dios, igual me conocen ya tanto tiempo, aparte que yo vivía ahí en ese sector también, entonces se ha podido trabajar bien. Y también he visto que más allá de los proyectos artísticos, también se han involucrado en algunos proyectos que tienen que ver más con la comunidad, me acuerdo, si no equivoco, el año pasado, un proyecto con huertos y han buscado otras formas más amplias, digamos, más allá de lo netamente artístico. Claro, bueno, siempre se están haciendo en realidad proyectos y talleres gratuitos, sobre todo para la comunidad entera, justamente con la intención de que todos participen y de que todos, en realidad, la gente conozca realmente el trabajo que se hace en el Centro Cultural. Porque muchos años se ha habido como muy manoseado el nombre del tren y nos ha costado bastante, no sé, como hacer entender a la gente el trabajo que hacemos, que es más que nada dedicado a la comunidad. Porque ahí también había una transformación, porque antes, claro, era solamente el centro de arte, y por eso digo, se abrieron a hacer estos huertos, también, bueno, hace harto tiempo que no solamente es arte, sino también hay clases de artes marciales, de zumba, de trapecio, tela. O sea, han diversificado más allá de lo que es el arte, probablemente tal. Claro. Se han abierto a otros caminos. Último, a ver, el día... O cosas que también han significado críticas de algunos artistas también, que dicen, bueno, ¿por qué ahora no es solamente arte? Hay otras cosas. Claro. Sí, pues es que en realidad siempre se va a decir muchas cosas. La gente normalmente opina en forma negativa, en forma positiva. Pero nosotros en realidad seguimos trabajando y en realidad hemos logrado muchas cosas acá con la gente. Se han rehabilitado incluso en el tema también de drogadicción, que aquí en Arica en realidad es súper fuerte ese tema. Se ha trabajado también mucho haciendo talleres en los colegios, en las poblaciones. Talleres de todo, en realidad de batucada, danza, se han presentado obras de teatro, en gendarmería, en Caltani. O sea, en realidad nosotros no solamente llevamos esto ahí, en el lugar físico, digamos, sino que nosotros tratamos también de salir hacia las poblaciones, hacia la gente. Ya que a la gente le cuesta un poquito entrar, nosotros vamos a mostrarnos a distintas partes. Y gracias a Dios en realidad siempre somos bienvenidos y poco a poco se ha ido como entendiendo el tema. Oye, y dentro de lo que tiene que ver la relación con las autoridades, que a veces siempre son un poco complejas, a veces bien, a veces mal, ¿cómo ha estado el apoyo por parte de las autoridades? Porque obviamente a nadie le gusta trabajar gratis y siempre piensan que los artistas tienen que trabajar gratis, lo cual es realmente una muy mala visión de la gente y de las autoridades en particular. Y obviamente necesitan dinero para sus actividades. ¿Cómo ha estado el tema con los subsidios o proyectos con la municipalidad, los 6% que llaman ahora? Claro. Bueno, siempre también hemos estado pendientes de estar presentando proyectos. De hecho, en estos momentos estamos también trabajando en un proyecto que vamos a tirar. Pero en realidad, como todo el sistema, no más que aquí en Chile, es difícil, es complicado, es cansador incluso. Estar tantos años, llevamos 18 años ahí golpeando puertas. Y no sé, por ejemplo, en el tema musical yo me modo sola, estoy como re desencantada un poquito con el tema de los proyectos. Ahora, como el tren, se siguen tirando proyectos, muchos se ganan. El tema del huerto, por ejemplo, es un tema de una persona en particular, presentó este proyecto, lo ganó y lo quiso presentar en el tren. Y súper bien, pues. Se han logrado muchas cosas con los proyectos. Pero en realidad el proceso, el proceso, el presentar el proyecto, es como todo en realidad en todas partes. Yo también que me ganó un proyecto de Capital Semilla para poner un estudio de grabación. También, pues, es como súper complicado todas las fases. Menos mal que me la gané. Claro. Pero hay mucha gente que no se lo gana, pues. Y también hemos, como tren, también hemos perdido proyectos. Entonces, bueno. Cuesta darle regularidad a muchas cosas producto de eso. No es fácil. O sea, no sé si tú quieres decir de que como centro cultural es fácil ganar los proyectos. No, no. O sea, igual que todos nomás. Bueno, presentamos proyectos y ahí tenemos que estar luchándolas para ganarlas. Oye, y en el marco de este aniversario, este aniversario, ¿qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas todavía la gente puede ir a ver? Porque me imagino que ya hicieron algunas cosas. Claro. Y cosas por venir. Exacto. Bueno, el fin de semana pasado, no fue antepasado, en el día norte, el día, el sábado 4 y el domingo 5, celebramos el aniversario. La fiesta probablemente tal. Claro. El día sábado hubo un pasacalle, como antiguamente solíamos hacer, por el 21 de mayo. Como era costumbre desde el inicio. Con la patucada. Con la patucada. Ahora incluimos unos muñecos gigantes que tenemos en el tren. Y bueno, y eso en realidad, ese pasacalle fue para invitar a la gente. Para invitarla para el día domingo 5, que fue el evento. Empezó a las 13 horas, también con un pasacalle por Tierras Blancas. Y actuaron, qué sé yo, estuvieron dos bandas. Presentamos todos los números artísticos, digamos, los talleres. Cada dueño de su taller tuvo la oportunidad de presentar su número, su muestra. Y pues ahí se llenó, vendimos plato único también. Para financiarse. Claro. Y de hecho hubo un momento que no daba más basto, así quedó. Pero hay mucha gente. Pero qué bueno. Pero bueno, no, súper bueno. Y resultó todo bonito, terminó como a las 7 de la tarde. Y eso, pudimos mostrar, mucha gente que en realidad me impresionó también que el vecindario, como primera vez, fue así como a ver ya. Participó. Claro, participó. Y no, estuvo muy bonito. Y bueno, ahora hemos incluido algunos talleres gratuitos también. ¿Para ahora, para este mes? Claro. Y bueno, de hecho se presentó uno el día, antes de ayer, el sábado. Ya. Fue en realidad un taller de una sola jornada, que fue de hierbas medicinales. Ya. Trajimos a unos chicos que venían de Santiago y presentamos este taller solamente con una cooperación de útiles de aseo. Ya, que la gente llevaba para justamente mantener la limpieza del triángulo. ¿Y qué otras actividades vienen dentro de este mes de celebraciones? Bueno, en realidad van a haber obras de teatro. ¿Ya? Ya. Va a haber un encuentro de bandas también. ¿Cuándo se encuentra banda? El día 23 de julio. Ya. Va a ser acá, voy a hacer el encuentro de banda con Perú. Ah, qué interesante. Sí, van a haber cinco bandas de Perú y cinco bandas de acá. ¿Bandas de rock? ¿De qué? En realidad. ¿O de todo? ¿Están viendo de todo? Bueno, por mi parte, las bandas que yo tengo acá son bien mezcladas. Variar los ritmos. Ahora, el tema de Perú, no sé. No sé si eran todas de una sola línea. No sé todavía. El día 23 de julio va a ser acá en Arica, que va a ser ahí en el Centro de Arte. ¿Ya? Y el día 30 de julio nosotros nos vamos a Tacna. Ah, qué interesante. Haciendo integración con los músicos ariqueños. O sea, tacneños. Pero en realidad no solamente Tacna. Vienen bandas de Moquegua, Arequipa y Tacna. Ya, perfecto. Ah, qué interesante. Así que eso es lo más fuerte. Y bueno, distintos talleres en realidad van a seguir habiendo el taller de trapecio, de tela, taiwondo, hay danza, hay una variedad de talleres. Y está todo ahí a la vista, digamos, para que la gente vaya a informarse y pueda participar. Además de ir directamente al tren, que está en Tierra Blanca, para los que no saben, ¿tienen un Facebook? ¿Tienen algún lugar también donde se puede informar la gente antes de ir? Por lo menos una idea. Sí, una página en Facebook. ¿Ya? Que lleva el nombre, Centro Cultural de Arte es el Tren. Ya. Y bueno, en realidad, hay algún teléfono en realidad, pero no me lo sé. ¿Ya? Pero todo el mundo usa el Facebook. Pero sí, en realidad, y en realidad el Centro Cultural está abierto de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, hasta, yo soy la última que cierro ahí, hasta las 12 de la noche, claro. Que están metiendo bulla ahí. Claro, los talleres sí son de lunes a viernes. ¿Ya? Me parece que como a las 5 de la tarde empieza el primero, hasta las 10 de la noche, y los días sábado y domingo atiendo yo nomás, con las bandas. Perfecto. Pero los demás talleres, en realidad, de, qué sé yo, de trapecio, de tela, danza, en Taiwando, hay un taller también de, ah, el día domingo, sí, a las 4 de la tarde hay un taller de Flor del Olivo. Es una agrupación folclórica, súper linda. Sí, sí, lo ubico. Claro. La han participado también en el... Ellos ensayan los días domingos. En el curvaso y todo, ya. A las 4 de la tarde. Y me han comentado que están recibiendo también más gente, para que se agrande ahí el grupo de baile, es bien bonito. Oye, ¿y esos talleres hay gratuitos, pagados, hay de todo lo...? Hay de todo. Hay de todo. Claro. Cada, bueno, cada encargado de taller ahí tiene sus precios, hay algunos que no cobran, pero en realidad toda la información también está en el Facebook, el Centro Cultural de Arte es el Tren. Ahí constantemente nosotros estamos tirando toda la parrilla, digamos, mensual. Programática. La programática, claro. Tanto de los talleres como de las actividades. Exacto. Aparte de lo de julio, ¿hay algún otro taller llamativo, importante, que a lo mejor a la gente le puede interesar? A ver... Porque a veces yo he visto que traen clown, cosas así también que son... Sí, bueno, Adriana Cataldo, que es la gestora, digamos, la que inició todo esto, ella está constantemente trayendo a gente de afuera. Ya, de hecho, ahora para el aniversario del tren, trajo a un actor de Santiago, y que él justamente presentó obras y aparte hizo talleres de teatro durante toda esa semana. Estuvo en todas partes, en colegio, en Caltani, en gendarmería, en cárcel de mujeres, en algunas empresas también y talleres también en el tren. Y, bueno, ahora Adriana vive en Santiago, pero constantemente está viniendo y viene ahí siempre con una sorpresa. Siempre será un regalito para el tren. Así que ahí esperemos... Ella va a estar quizás avisando cuando venga de nuevo. Entonces hay que estar pendiente del Facebook del tren o ir directamente para saber... Claro, o también mi Facebook que es Malusa La Ensayo. También yo ahí apoyo con todo lo que es... Difusión. Difusión del tren, por todas las actividades. No solamente el tema de la música, sino que yo apoyo también con todo lo que es talleres y eventos y todo. Entre paréntesis, para los músicos, en los cuales me incluyo, ¿son módicos las horas, los valores de las horas para los ensayos? ¿Cómo está eso? Sí, yo cobro... A ver... Pasemos la viso al tiro. Sí, una hora cuesta 6 mil pesos. ¿Ya? Y bueno, al principio empecé con las promos los días domingo y lunes, que yo daba 3 horas por 10, solamente esos días, pero ahora lo dejé para siempre. 3 horas por 10 mil pesos. Ah, perfecto. Sí, así que todas las bandas, obviamente, mi intención es que ensayen siempre las 3 horas, porque... Es difícil ensayar menos, en todo caso. Claro, una hora, en realidad nadie la pide. Normalmente piden 2 horas. O sea, estaban acostumbrados, en realidad, casi todas las salas de ensayos dan 2 horas por 10 mil pesos. Y yo ahora me regalé una hora más, porque estoy incentivando justamente el buen ensayo, el buen sonido en vivo, porque estoy trabajando súper y firmemente con las bandas, enviando todos los miércoles a la radio Capísima. Mando a una banda toda la semana, bandas que tengan temas propios para darlos a conocer. Y aparte que estoy con este tema organizando el encuentro de bandas también. Entonces, me interesa que ellos estén ahí trabajando arduamente para que suenen bien, en vivo. Excelente, excelente. Hoy te quiero agradecer mucho, Paulina, que hayas venido esta noche a contarnos en qué está en el tren. Ojalá que sigan teniendo más actividades, que sigan celebrando. Me imagino que para los 20 años va a venir la cosa seria, ¿no? Súper. Sí. Pero, bueno, rescatar el trabajo que han hecho ya por tanto tiempo, casi dos décadas. Tú comenzaste como... Como batuquera. Batuquera me contaba. Sí, en el año 98 igual. Mira, ya, viste, y ahora ya estás de relación a la pública. Así que una evolución dentro del tren. Así que saludos a toda la gente del tren y cualquier cosa estamos siempre disponibles para apoyar lo que es la difusión de la cultura. Gracias. Gracias por la invitación. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.